Hola, contestamos Cívica 5. Te invito a que te suscribas al canal. Recuerda que en MECS primaria tenemos resueltos los libros de primaria. Para quinto tenemos matemáticas, español, historia, naturales y también contamos con geografía y cívica. Visita su página oficial para que encuentres fácilmente estos videos. En la página 68 de tu libro tenemos el tema Igualdad entre personas y grupo. Identifico relaciones de poder entre culturas. Cuando indebidamente un grupo impone su autoridad y poder sobre otro, surgen injusticias que deben solucionarse para que todos vivamos en una sociedad más justa. Así es que el gatito, como le gusta ser muy pacífico y aprovecharse de la cama de su dueño, pues ahí anda jugando muy feliz. Número 1. ¿Cómo se celebra el año nuevo en diferentes países y grupos? Analicen las imágenes y su descripción. Vamos a comenzar a ver y analizar. En México, Latinoamérica y España, algunos comemos unas uvas en cada campanada antes de la medianoche y pedimos un deseo por cada mes del año que comienza. Cenamos y prendemos fuegos artificiales. Y esta es la forma en cómo celebramos, al menos aquí en México, Latinoamérica y España. Vamos a ver cómo celebran el año nuevo en la India. En India, el año nuevo se celebra entre octubre y noviembre. Durante cinco días se decoran la casa, las casas, los templos y jardines con lamparitas de aceite que simbolizan la victoria del bien sobre el mal y agradecimiento por lo bueno de la vida. Vamos a ver cómo celebran el año nuevo en Etiopía. Aquí el año nuevo lo celebran. Se celebra en septiembre. Se llama Enkutatash, el regalo de las joyas. Los niños salen a la calle adornadas con flores amarillas, cantando y tocando instrumentos. Y en el Ecuador se celebra, ahí lanzan una fogata, un muñeco de cartón y tela que simboliza el año viejo. Así se da la bienvenida al nuevo que será mejor. Entonces, contestando a la pregunta sobre cómo se celebra el año nuevo en diferentes países, yo pongo como respuesta es que en algunos lugares como México y España se acostumbra a tocar las campanas en la medianoche y recordemos también que se comen las uvas. En otros lugares como la India se celebra entre los meses de octubre y noviembre durante cinco días. En Etiopía se celebra el mes de septiembre y a este evento del año nuevo se le llama Enkutatash. Y en Ecuador se acostumbra a lanzar en una fogata un muñeco de cartón. Entonces, pasemos al número dos. Comenten, ¿qué semejanzas y diferencias hay en cómo se celebra el año nuevo en las diferentes culturas? Que todos los países dedican unos días al festejo o al menos uno. Toda la gente está muy feliz con la celebración y en todos los lugares se visten o decoran muy festivamente por la entrada del año nuevo. Estos fueron algunas semejanzas que yo observé. Bien, diferencias que yo observé fueron que en algunos lugares se celebra en diferentes meses. Recordemos que en México, España y en Latinoamérica se celebra en diciembre. En la India se celebra por el mes de octubre y noviembre, así sucesivamente. En otros tienen nombres diferentes esta celebración como en Etiopía. Y en algunas costumbres cambian como el comer uvas en el año nuevo y otros acostumbran a quemar muñecos en las fogatas. Otros acostumbran a salir vestidos con sus joyas de color amarillo, entre otras cosas. Estas fueron algunas diferencias. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar y ser muy diferentes de acuerdo a lo que tú hayas notado de semejanzas y diferencias. Inciso B. ¿Cómo celebran ustedes el año nuevo? Mi respuesta fue que nosotros hacemos una cena donde toda la familia participa. Limpiamos la casa muy bien para quitar toda la mala vibra del año. Y cuando son las 12 de la noche nos comemos 12 uvas cada persona y nos deseamos un muy feliz año nuevo. Y comemos la cena, bailamos y la pasamos bien padre. ¿Qué diferencias tienen respecto de los ejemplos? Mi respuesta fue que las diferencias que yo noté es que en algunos lugares como en la India, Etiopía se celebra el año nuevo en diferentes meses de septiembre. También en octubre. A diferencia de que nosotros celebramos, celebramos en el mes de diciembre. Y esta fue la gran diferencia que yo noté con respecto a lo que leímos anteriormente. Inciso C. ¿Qué sucedería si un grupo social impusiera la orden de que todos celebren el año nuevo a su manera por considerar que sus creencias son más valiosas? ¿Tú qué crees que pasaría? En mi caso, yo pongo como respuesta que habría inconformidad en muchas regiones del mundo y se levantarían en protesta para evitar las imposiciones de un grupo social. Entonces, ¿tú qué crees que pasaría? Escribe tu respuesta en tu cuaderno. Distingos relaciones que generan desigualdad. Regularmente, convivimos con nuestros compañeros o amigos entre quienes tenemos la misma autoridad y el mismo derecho a opinar y a decidir a qué jugar o cómo resolver un trabajo escolar. También establecemos relaciones con personas que ejercen autoridad sobre nosotros. Por ejemplo, con base en las leyes, un policía tiene autoridad sobre los ciudadanos para cuidar el orden público. Y como cuando tu gato se manda solo y abre el refri porque tiene ganas y tiene, pues sin que te des cuenta, se va a volar ahí el pescadito o la carne. Recuerda que si quieres encontrar fácilmente algún video de este canal, visita su página mextrimaria.com.mx. Estando en la página, selecciona el botón de lista de video, el grado que estés cursando, ejemplo, quinto grado. Recordemos que para quinto tenemos ya contestado matemáticas, español, historia, naturales y también contamos con geografía y cívica. O sea, selecciona esa materia que tú necesites estudiar y ejemplo matemáticas y luego selecciona la página, el número de página que tú necesites apoyarte. Por ejemplo, la número 100, selecciona entonces el video y listo. Te pones a verlo y después a contestar tus tareas o a estudiar para el examen con ayuda de mextrimaria. Número uno, te dice que observen las siguientes situaciones, o sea, estas cuatro situaciones. Van a señalar en cuáles existe una relación de igualdad entre las personas y también vas a señalar en cuáles de estas cuatro existe una situación en donde una persona representa la autoridad respecto de la otra. Vamos a ver. Entonces yo aquí coloqué dos colores en donde el rojo significa la relación de igualdad y este color como verde amarilloso significa autoridad respecto a otra. Vamos a comenzar. Iniciaré por esta. Dos amigos deciden salir, discuten sobre qué película ver en el cine y llegan a una decisión de común acuerdo. ¿Este tipo de relación será de igualdad o será la que representa la autoridad respecto de la otra? Efectivamente, esta es una relación de igualdad, por eso la puse de color rojo que previamente yo especificé. Tenemos aquí la siguiente. En un equipo de fútbol mixto, el conjunto de jugadores decide que nadie se quede sin tocar el balón para que todos se diviertan. Esta será una relación de igualdad o de autoridad respecto a otra. Así es que yo considero que es de igualdad porque están aquí en conjunto los jugadores y deciden entre todos que pues deben de estar jugando y tocando la pelota para que todos participen. Así es que es una relación de igualdad. Un padre lleva a vacunar a su hija quien llora mucho y se niega a ser inyectada. ¿Este qué será? ¿Relación de igualdad o la relación de autoridad respecto a otra? Así es que sería una relación de autoridad con respecto a otra porque el papá lleva a la niña sin que ella quiera para que sea vacunada por el bien de ella. Y por último, tenemos un policía indica a un conductor que tome otro camino debido a que hay derrumbes en un segmento de la carretera. Esta será una relación de igualdad o de autoridad respecto a la otra. Esta sería una relación de autoridad porque el policía le dice que se vaya por otro lugar, por otro lado, debido a que hay un derrumbe más adelante. Número dos, te dice que analicen los siguientes casos, estos, acerca de las relaciones que generan desigualdad entre las personas. Vamos a empezar a leer el primer caso. Dos hermanas, que son estas dos niñas, van con sus papás al mercado. La más grande, o sea, esta niña, quiere dulces de coco. Así que le dice a su hermana menor que también ella pida a su papá que le compren esos dulces, aunque a la pequeña no le gusten. Entonces, esto es una relación de igualdad o la niña más grande se está imponiendo a la más pequeña. La respuesta aquí es que la hermana mayor actúa mal porque quiere imponerse por ser la mayor ante los deseos y gustos de su hermana menor. Lo correcto es que acuerden algo en donde las dos estén de acuerdo. Vamos a ver el siguiente caso. Una mamá y sus hijos le piden, le piden al papá, que pasen a comer porque están hambrientos. El papá responde que no, porque él todavía no tiene hambre. ¿Aquí habrá una relación de igualdad? La respuesta es que aquí observamos que el papá no toma en cuenta el sentir y el hambre de la mayoría del grupo. ¿Qué viene siendo su familia y solo quiere imponerse ante sus deseos y necesidades? Esto no es correcto. Recuerda que tu respuesta, si es que te lo dejan de tarea, tu análisis puede cambiar y ser diferente de acuerdo a lo que tú consideres. Vamos a ver el siguiente. Ante la próxima votación para el gobernador, el dueño de la empresa indica a sus empleados que voten por el partido que él prefiere y que quienes no lo hagan perderá el empleo. Bueno, aquí hay una relación de igualdad. La respuesta es que esto es algo muy grave que el patrón ande queriendo imponer por quien deben de votar. El que el patrón o el dueño de la empresa quiera imponer algún candidato, recordemos que el voto es libre y secreto y esto es un delito que se paga con la cárcel. Así es que los trabajadores deben de denunciar a su patrón por querer imponer el voto de una elección gubernamental y esto no se da, no se da para nadita el respeto y mucho menos la igualdad. Un presidente municipal, o sea, este, ordena construir un camino hacia su terreno, o sus terrenos. Los vecinos piden que se construya hacia donde está la mayoría de las casas, pero él indica que para eso él es la autoridad. Es imposición. Esto no hay una relación de igualdad, ni siquiera de equidad, ni de nada. Es una imposición, es sumamente incorrecta y está cayendo en un delito debido a que como autoridad debe de tomar en cuenta al pueblo para realizar este tipo de calles y él no debe de tomar los recursos para sus intereses personales. Así es que debe de ser denunciado ante las autoridades para evitar ese abuso. Como cuando eres el pingüinito, pues, preferido y lo piensas bien, te da miedito y piensas que, pues, te ibas a aventar, pero siempre no. Número tres. Para cada caso respondan, ¿por qué se generan desigualdades en la toma de decisiones en cada caso en estos cuatro casos que vimos? Mi respuesta es porque siempre hay alguno o algunos grupos que quieren imponer sus deseos y sus conveniencias a su favor, no importando que los demás sufran o pierdan o que se vean afectados con sus deseos. Inciso B. ¿Quién sale ganando y quién perdiendo? Mi respuesta fue que en el caso de las niñas, estas niñas de los dulces, la ganadora es la hermana mayor porque se impone ante su hermana menor en el caso de el patrón. O sea, aquí que obliga a votar por un cierto candidato, el que gana es el gobernador porque se impone el patrón y, pues, obliga a los empleados. En el caso de la familia, que está aquí, que tiene hambre, el que gana es el papá al imponerse sus deseos de comer y, en el caso del alcalde, que viene siendo este, el que gana, pues, es él que gana porque impone su autoridad y realiza la calle hacia sus terrenos. 4. Al terminar su análisis, entre todos comenten las siguientes preguntas. ¿Qué relación existe entre actos de desigualdad y actos de injusticia? Vamos a ver la relación. La relación sería la siguiente. Que la igualdad puede conseguirse si el peor mejora o si el mejor empeora. Aquí habría una relación de que si uno pierde, el otro gana. Pero también puede darse esa relación de la desigualdad puede conseguirse si el mejor mejora o el peor empeora. Inciso B. ¿Cómo podrían modificarse esas relaciones injustas que afectan los derechos y la dignidad de las personas? Bien, de acuerdo a mi análisis, yo digo que las personas afectadas, pues, pueden protestar, protesten, y que exijan igualdad ante la situación y que lleguen a un acuerdo donde todos salgan ganando y nadie se quede sin recibir lo acordado. 5. Conversen sobre situaciones que ocurran en su familia o en los grupos sociales que frecuentan y que consideren que son actos de desigualdad. Así es que yo pongo como ejemplo, es que en mi comunidad se observa que la mujer es la encargada de educar en su mayor parte a los hijos y los papás solo se limitan a observar y no quieren meterse en la responsabilidad de la educación de los niños. Entonces, aquí yo estoy mencionando esta situación, en este caso en la comunidad, y en donde se puede considerar que son actos de desigualdad porque la mujer es la que se está ahí acabando y pues nada más tiene esa responsabilidad y el papá no quiere participar. Así del mismo modo piensa que situaciones de tu casa o de tu escuela o de tu comunidad existe esa gran desigualdad. Discutan cómo podrían cambiar esa situación por otra que sean injustas. En mi caso, yo voy a proponer esta, pues una mejora para que no se dé esa injusticia por parte del papá que no quiere hacerse cargo de los hijos. La mujer debe de platicar con su esposo y acordar cómo van a hacerse responsables para la educación de los hijos de tal manera que los dos participen, corrijan y premien a los niños y no se deje la responsabilidad a un solo miembro de la familia, en este caso es la mujer. Así del mismo modo, de acuerdo a esa desigualdad que tú hayas mencionado en esta parte de aquí, si te lo dejan de tarea, da una posible solución a dicha desigualdad. Bien amigos, esto sería todo en este video, espero que te sirva la información. Si fue así, te invito a que la compartas con tus cuates, amigos, vecinos y demás, para que ellos también puedan realizar su tarea más fácilmente. También te invito a que te suscribas al canal, regálame ese like y dale click en la campanita de las notificaciones y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye bye.